Vayan seleccionándose de tantas que hay en las preguntas que irían a la que se hacen. El día de hoy ya se superaron, esa es la palabra, a lo interno. En el bloque hemos establecido cinco preguntas que estamos trayendo para consensuarlas con el presidente Moreno y esperamos que el día de hoy todo salga bien. Bueno, hay una pregunta en términos básicamente económicos, de que si la población está de acuerdo de que haya un impuesto especial a quienes tienen un patrimonio por encima de un millón de dólares, a que pueda, por ejemplo, no solamente llamarse a juicio político al presidente y vicepresidente de parte de la asamblea, sino también a gerentes de empresas públicas nacionales, por ejemplo, a alcaldes, prefectos, al director del 10, del 10 que no estaban contemplados en el artículo 121. ¿A los secretarios también? Secretarios también con rango de militos. Gracias.